Lo que se vio puntualmente fue, la violencia se generó ya finalizado el encuentro cuando sale campeón el club Ferrocarril Oeste, quien era su contrincante, el club atlético, la hinchada, no quiero generalizar, no toda la hinchada sino un grupo minúsculo que estaba dentro de la hinchada de Atlético, que no superaría las 20 personas, muchos de ellos menores de edad, obviamente se sintieron enojados porque les fue contraria la victoria y cuando se disponía a festejar tanto el plantel de Ferro como algunos simpatizantes que iban a festejar en el centro del campo de juego y seguramente iban a dar la vuelta olímpica, este grupo revoltoso comenzó a arrojar elementos contundentes hacia el interior del campo de juego, hacia los jugadores, hacia el personal policial que estaba ahí. En primer lugar, un cascote impactó en la cabeza de un efectivo policial, de una femenina, de una chica policía que estaba acompañando en ese momento para que se retirara, estaba acompañando al árbitro que cubre línea, que estaba justamente del lado de la hinchada que estaba agrediendo, esta chica recibe un impacto en la cabeza que le causó una lesión leve y bueno, en ese momento se acercan efectivos policiales para tratar de contener la situación y ahí otro policía recibe otro cascotazo en el cuello que también le provocó una lesión leve, por lo que quedaron dos efectivos lesionados del grupo que estaba haciendo el servicio de seguridad. Es así que bueno, para tratar de dispersarlos y replegarlos a este grupo revoltoso, un efectivo que contaba con una escopeta con cartuchería antitumulto, que se denomina, que son cartuchos de estruendo y alguno composta de goma, comenzó a hacer disparos disuasorios en dirección a donde estaba este grupo para que se alejaran del alambrado y dispersarlo y que se retiraran. Se está citando a todos los que estaban adentro del campo de juego para que declaren, por lo que tengo entendido, un chico, un hijo de un jugador, también habría resultado lesionado o lo ha rozado un cascote. Es lamentable todo esto que estoy contando, pero bueno, es lo que ocurrió en el día de ayer, a raíz de esto se inició un sumario penal, cartulado atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves, que interviene la Fiscalía en turno, donde puntualmente se dejó plasmado lo que ocurrió y ahora la tarea que sigue es tomar declaraciones y tratar de poder individualizar a todos los que arrojaron cascotes. También se eleva una copia al órgano oficial, provincial, que es Aprevide, que es quien regula la seguridad en el deporte, que seguramente tomarán alguna medida, eso ya a nivel deportivo, para con los clubes, el club de la hinchada agresora, o bueno, eso ya queda en manos de Aprevide, que veremos qué resolución toma.